Empecemos desde Rojaspinilla, él fue el que hizo la carretera de Ibagué a Espinal, pavimentada. Entonces, ¿qué sucedió? Que los ferrocarriles fueron decayendo porque ya no viajaba nadie por el tren, sino únicamente era por... pues se dijo que ya decayeron los ferrocarriles. Llegó a suceder tanto que no, no, venían vacíos. Eso fue por allá desde el año 54, cuando Rojaspinilla. Ahí empezó la decadencia del ferrocarril. Después de que suspendieron la vía férrea, ya pues la gente la está utilizando como peatón y como un sistema de turismo también. Y ahí igual se desplaza uno hacia las veredas. Es como un camino alterno de la autopista. Entonces igual uno la utiliza como para uno desplazarse hacia fincas, que hay mucha finca, hay barrios. Entonces se utiliza como peatón. O sea, nosotros hacemos turismo con la vaina de la vía férrea que está abandonada hace 25 años. O sea, nosotros tenemos los carromotores y nosotros le atamos el motor y con todo de seguridad y todo al día. Y aquí lo único turismo que tiene billeta es la vía férrea, donde vamos a hacer un paseo ecológico que se llama la bocatoma. La bocatoma ya hay de todo, les preparan ahí restaurante, les preparan sancocho de gallina, les preparan de todo. Y es un bañadero muy bonito. Y hace aproximadamente unos 12 años le atamos el motor a estos carros. Vamos hacia una vereda que se llama Bagazal. De billeta a Bagazal y de billeta a la bocatoma. Es una vereda donde la gente del campesino a veces baja con la vaina de los mercaditos, baja, ¿sí me entienden? Y hace su transporte por el medio de transporte para llegar a sus casas y todo eso. Y todo se acabó. Esa era la área donde dormían los ingenieros y esa era la área donde llegaba el tren. Ahí se compraban los tiquetes los pasajeros y ahí se marcaban para aquí, para Bogotá. Y por aquí para la costa, por ahí de unos 15 campamentos. Y aquí eran los talleres del ferrocarril. O sea, el tren de entrada ya engrasaban las máquinas y las reparaban. El tren Palito y el Expreso del Sol son los que pasaban por aquí. Los que iban para Santa Marta. Venía de Bogotá y pasaba para Santa Marta, para la costa. A pesar de que existen lugares en los que las ferrovías aún no han vuelto a tener un reconocimiento como lo es Girardot, se puede ver que en Villeta, La Dorada y Puerto Salgar hubo una apropiación por parte de la gente. Incluso en Espinal comenzó el plan de reconstrucción de la estación, con el fin de renacer este sistema.